Capítulo 18 El martillo golpeó el metal caliente una y otra vez. Una mano fuerte y firme lo guiaba con movimientos rápidos y precisos. No te ganas la reputación del mejor herrero de la capital siendo descuidado. Aunque exteriormente el herrero era la personificación de la calma, su mente estaba confundida. 20 espadas de grado especial para el final de la semana o el bastardo revocará mi licencia. Si hasta ahora ya tenía suficientes razones para odiar a su amigo convertido en adversario, ahora llegó a su punto de ebullición. No solo fue el actual ministro, Vesta, una vez su subordinado y amigo en el ejército Duargón, sino que también fue quien hizo que su carrera terminara y lo deshonraran. El recuerdo del golem metálico enloquecido, o soldado mágico como se llamaba el proyecto, todavía estaba fresco en su mente. Fuebe esta quien, ansiosa por impulsar el proyecto, ignoró muchas precauciones de seguridad. Fuebe esta quien no solo no asumió la responsabilidad de sus errores, sino que también sobornó a los investigadores para falsificar pruebas y echarle la culpa a Kejin. La espada estaba tomando su forma lentamente. Golpe tras golpe dio en el blanco a la perfección. Sus músculos y espalda pedían a gritos descanso. Estaba corriendo con solo dos horas de sueño después de 19 horas de trabajo ayer. No era suficiente ni siquiera para el más robusto de los hermanos. Pero la orden era una orden. 100 puntas de lanza de acero y 20 espadas para el final de la semana. Las puntas de lanza fueron bastante fáciles. Le quedaba un amplio suministro de acero, pero no había suficiente acero mágico para hacer los núcleos de las espadas. Sus tres amigos fueron a las minas hace un día para buscar el mineral, a pesar de los rumores de que vagaban monstruos. Admirable, ciertamente, pero estúpido. A pesar de la terrible situación, debería haberles impedido ir. ¿Era la necesidad del acero mágico o simplemente su mente cansada que no pensaba en los riesgos en este momento? No podía decirlo. Ya deberían haber regresado. Si algo les pasaría a los tres hermanos enanos, estaría en su conciencia. No solo era su amigo, sino también una especie de guardián. Cuando se trataba de artes y manualidades, los tres eran innegablemente genios en sus campos, pero cuando se trataba de asuntos prácticos, como administrar un negocio, todos eran incompetentes más allá de lo creíble. Por supuesto, los productos de alta calidad y la falta de sentido comercial invitaban a personas sin escrúpulos a aprovecharlos. Un día, habían perdido su tienda y todas sus posesiones y no tenían a dónde ir, así que los acogió. El acero se estaba enfriando de nuevo, así que Kaijin detuvo la conformación del metal y lo volvió a poner en la fragua. ¿Kaijin? La voz familiar de su hermano lo alcanzó en la parte trasera de su tienda. Aquí atrás. ¿Necesitas algo? Kaijin gritó de vuelta. Un enano de complexión robusta vestido con una armadura de capitán de la guardia entró corriendo en la sala de forja, jadeando. Hubo un accidente, dijo, tratando de recuperar el aliento, Armosaurus en las minas, Garm, Mirdidor, resultaron gravemente heridos. Kaijin sacó la espada caliente, dejándola caer sobre el yunque. ¿Qué tan mal estaban heridos? ¿Llegaron al sanador a tiempo? Vivirán, creo. Algunos de mis hombres los llevaron a la enfermería, mientras que el resto de nosotros matamos a la bestia. Kaijin cerró la puerta protectora de la forja para no causar un incendio por accidente y puso la espada caliente en agua, sin importarle el resultado en este momento. Tenía que ir a verlos. Fue su culpa que entrarán en las minas. El aire frío y la adrenalina le dieron a su cuerpo cansado más fuerza para correr de lo que creía tener. Con Kaidou corriendo detrás de él, Kaijin llegó a la enfermería en un tiempo récord. Los tres hermanos no fueron las únicas víctimas de la bestia y el personal médico estaba trabajando usando magia curativa. Kaijin no vio que se usaran pociones, pero con la creciente paranoia sobre una posible invasión del Imperio del Este, todas las pociones curativas eran sólo para situaciones de emergencia y estaban prohibidas para uso comercial. Localizó al trío pero no estaba preparado para lo que vio en ese momento. Kaijin miró en silencio a los tres. A Garm, el mayor, le faltaba el brazo derecho. Thor, el hermano mediano, lo pasó peor. Le amputaron ambas piernas por debajo de la rodilla. A Mir, el más joven, le faltaba la mitad de la mandíbula y le faltaba la mano izquierda. Kaijin, lo siento, no conseguimos el mineral que necesitabas. Kaido dijo disculpándose. Olvídate del mineral. Dijo Kaijin y se volvió hacia el sanador principal. ¿Hay algo que puedas hacer para curarlos? Pagaré todo lo que pidas. Lo siento, Kaijin. El sacerdote principal respondió solemnemente. La culpa y la desesperación aumentaron y aumentaron. Su regreso a su tienda fue lento y silencioso. Kaijin cargó a Dord sobre su espalda, con Garmin Mir caminando a su lado. ¿Por qué la vida era tan injusta? La razón de todo esto era prácticamente intocable. Vesta, además de ser un ministro, también era un noble de alto rango e incluso insultarlo podría llevar a un plebeyo como Kaijin a prisión. Una vez en casa, dejó a Garmin la silla de la cocina y sacó la carne seca y el pan de la despensa. Los cuatro comieron en silencio durante un rato sin intercambiar palabra. Ninguno quería hablar sobre la mandíbula medio perdida de Mir de en este momento. Simplemente partió el pan en silencio en pedazos pequeños y los tragó cuidadosamente uno por uno. Kaijin, ¿qué hacemos ahora? No podemos quedarnos sentados. Preguntó Dord. Estaba dolorosamente claro lo que realmente estaba preguntando. Lamento mucho haberlos enviado a esa mina. Cuidaré de ustedes tres mientras pueda. Es una promesa. Fuimos solos y lo sabes. Dijo Garm. Aparte de nosotros, ¿qué vas a hacer? No conseguimos el mineral mágico que necesitabas. Haré lo que pueda y espero poder mantener la licencia. Ese idiota engreído de Vesta no te dejará. Lo sé. Pero, pero tengo que hacer lo que pueda. Nos preocuparemos sobre qué hacer después de la fecha límite. Después de la comida rápida, Kaijin volvió al trabajo. Por ahora, todavía tenía mágistel para tres espadas y después de eso, tal vez había una oportunidad de comprar algo por al menos unas cuantas espadas más. Con más espadas fabricadas, tres era una posibilidad menor de perder la licencia, ya que incluso Vesta no la quitaría tan abiertamente si solo algunos elementos de la lista no se hicieran antes de la fecha límite. Como era de esperar, la espada que dejó a medio hacer se arruinó y necesitaba comenzar a fabricarla de nuevo. Apartando el canto de la sirena del sueño, dejó caer carbón en la fragua y comenzó su trabajo una vez más. Para no perder el tiempo innecesariamente, Albedo decidió cenar con Demiurge para discutir proyectos comunes. Ella ya se sentó en un restaurante destinado al personal de nivel superior de Nazarick. Las tareas diarias ya estaban dadas, así que lo que quedaba era la planificación futura. La puntualidad del archidemonio no le permitió llegar tarde ni un segundo, y como era de esperar llegó a tiempo y se sentó a la mesa con una reverencia. Las sirvientas llegaron con la comida unos segundos después, dando la impresión de un acto bien planeado. ¿Supongo que comenzamos con la cuestión territorial? Demiurge preguntó mientras vertía vino en su copa y acomodaba los utensilios a su gusto. Sí, podemos sacar eso del camino primero. Albedo respondió, cortando con cuidado y tomando el primer bocado de un bistec poco hecho. En cuanto a la mayoría de las criaturas más depredadoras de Nazarick, disfrutaba más de la carne casi cruda. Como supervisora, sabía muy bien que la carne era el alimento favorito de una parte considerable de los habitantes de Nazarick, ya que la mayoría de los que necesitaban comer eran criaturas depredadoras. E incluso ese número ya no era particularmente alto, ya que muchos se alimentaban de las magias dentro de la gran tumba. La mecánica completa del nuevo sistema mágico aún no estaba clara, pero Nazarick generaba mágícules por sí mismo a un ritmo constante. Lord Momonga probablemente sabía cómo funcionaba, pero por ahora, al menos, se había propuesto la tarea de resolverlo por sí misma, sin depender de la sabiduría del supremo soberano. Considerando la debilidad general de los goblins, la conquista de sus tierras puede dejarse en manos del Lord Momonga ya mencionado. Un jinete de lobos probablemente pueda subyugar a toda una tribu, incluso equipado con ese armamento bastante pobre que ellos mismos han hecho. Usar incluso las fuerzas más débiles de Nazarick aceleraría la conquista. Comentó Albego. Lo sería. ¿El señor Momonga dio alguna orden específica? Además de evitar bajas innecesarias, no, nos ha dejado la planificación de la conquista. Su mejor suposición fue que Lord Momonga probablemente quería usar goblins para experimentar con los nombres, por lo que limpiar las tierras de las criaturas por la fuerza no era una opción. Pero había muchos métodos efectivos además de eso. Sabiendo que los lobos y los duendes combinados forman una fuerza mucho más efectiva, me expandiría en ambos territorios lentamente. Tomando tribu por tribu y manada por manada. Dijo Demiurgo. MMM, entonces ordenamos a los jinetes de duendes de Rigur que obliguen a las tribus de duendes más cercanas a someterse, y aquellos que se niegan, los usamos como ejemplo para los demás. Incluso esas criaturas aburridas podrían entender que no tienen ninguna posibilidad. En cuanto a los lobos, los alfas con nombre podrían solo toma todo, paquete por paquete. Debería funcionar. Veremos y ajustaremos los planes si es necesario. Dio Lord Momonga permiso para nombrarnos nosotros mismos. Sí, pero también quiere que otros guardianes del piso lo prueben. Naturalmente. Tengo curiosidad acerca de las diferencias entre cada guardián que los nombra. Dijo Demiurgo. Sabiendo que incluso las criaturas convocadas podrían ser nombradas para empoderarlas, por supuesto quería realizar pruebas para ver los resultados, pero el plan estaba en pañales y aún no se le había presentado a Lord Momonga. ¿Ya conociste a Veldora? Albedo preguntó de repente. Su expresión facial traicionó abiertamente su disgusto por el dragón y su presencia en la gran tumba. Todavía no. Por lo que he oído, ¿pasa la mayor parte de su tiempo en compañía de Lord Peroroncino? Sí, lo hace, e incluso entonces, la presencia de ese lagarto es perturbadora. ¿Entonces Lord Momonga no eliminaría su manifestación de Nazarick? Según tengo entendido, su habilidad controla todo en la tumba. Lord Momonga estaba muy sorprendido de ver la manifestación de Veldora, así que asumí que Veldora usó la conexión para entrar sin permiso. Eso suena poco probable. ¿Podría ser que Lord Momonga fingió sorpresa y no solo permitió sino que también ayudó a que este dragón involuntario se manifestara? ¿Crees que es una posibilidad? ¿De qué otra manera sería posible? Lord Momonga puede comandar a todos los que están vinculados a su habilidad después de todo. Albedo sacudió la cabeza avergonzada y dijo, ¿Cómo no lo vi? Por supuesto, Lord Momonga lo sabía y lo planeó de antemano. Simplemente no entiendo por qué lo haría. Mantener a ese dragón encarcelado es mucho más seguro. HMM, creo que los sirvientes como nosotros solo pueden adivinar las infinitas profundidades de sabiduría que posee Lord Momonga. Pero la razón más probable en mi opinión es manipular a este dragón para que se sienta endeudado. Suena plausible. No importa, por ahora, nuestra tarea es lidiar con la expansión y dejar las maquinaciones a largo plazo a Lord Momonga. Él nos corregirá si cometemos errores. Acordado. Dijo de mi hurgo. Cada pequeño bocado de la sabiduría infinita del supremo observado y notado por él le dio tanta alegría. Por supuesto, su escaso intelecto ni siquiera podía acercarse a comprender las sutilezas de la planificación de Lord Momonga, pero todo lo que adivinó correctamente trajo una inmensa satisfacción a su oscuro corazón. Con la cena fuera del camino, rápidamente preparó una propuesta para nombrar a los NPC de Nazarick y se la envió a Albego. El guardián de Berser resultó ser un excelente aliado, aunque paranoico. No había notado ningún conflicto potencial entre los supremos, pero siguió el juego por si acaso había algo allí y se lo perdió. Albedo recibió mucha más información de los gobernantes que él después de todo. Para su sorpresa, la aprobación para el nombramiento llegó unas horas más tarde, pero Lord Momonga expresó su deseo de tener cuidado y comenzar con los NPC más débiles y monitorear cuidadosamente el drenaje de la energía mágica. Los demonios de las sombras eran uno de los más débiles en términos de poder, pero debido a su gran utilidad como unidades de espionaje, eran el objetivo perfecto para nombrar. Usando su habilidad Señor del Mal, Demiurge rápidamente creó otro demonio de las sombras y le asignó un nombre. Un Brown. Como era de esperar, aumentó significativamente su poder y el consumo de energía fue bastante insignificante. Podía nombrar con seguridad al menos un centenar de ellos al día. El siguiente paso fue solicitar a Pandora Sactor que asignara habilidades al demonio recién mejorado. Aunque encontró al doppelganger bastante excéntrico, tampoco podía negar su inteligencia y capacidad organizativa. Ni cinco minutos después, al demonio se le había dado la habilidad extra, lectura de la mente y la habilidad extra, poseedor. Ahora podía leer la mente de criaturas más débiles y, en algunos casos, apoderarse de ellas de forma permanente. El paso final de la prueba fue darle un título o al demonio de las sombras. Con el título de Shadow Lord, su sirviente recién creado adquirió aún más poder y potencialmente podría controlar mentalmente a las criaturas con un conteo de magia mucho más alto que él. Demiurge notó rápidamente que dar el título requería más energía que nombrar y que el aumento de poder general también fue mayor. En general, el nombramiento fue muy beneficioso, pero se necesitaba precaución para no agotar las reservas mágicas. Satisfecho con los resultados, Demiurge procedió a crear demonios de las sombras adicionales y nombrarlos. Era primordial comenzar a recopilar información sobre el mundo en el que se encontraban y los demonios mejorados seguramente serían útiles.